Ahora vamos a explicar algunas de las posibles fallas más comunes en Zoom. La primera, inicio a una reunión y no puedo hacer uso de la cámara web. Si ven en la hora de decir que la conexión no se puede iniciar el video, falló el iniciar el video de la cámara. Una de las primeras cosas que debemos hacer es revisar si no existe otra aplicación que esté haciendo uso de la cámara. En este caso, con anterioridad ingresé a una reunión de meeting y estoy haciendo uso de la cámara. Al momento que dejo de usar la cámara de meeting, se encierra mi reunión o cancelo la aplicación que la esté usando, Zoom ya me permite hacer uso de mi cámara web. El siguiente problema El siguiente problema es que tengas seleccionada una cámara web que no está conectada. Si reviso, no es la cámara correcta, cambio a la cámara correcta y ya puedo activar el video. Otros posibles problemas podría ser que la aplicación no tiene permisos en Windows. ¿Cómo reviso esta? Me voy al menú inicio y escribo webcam. En español, en español es la aplicación cámara. Y en la configuración. Me voy a cámara. Y acá podré ver la lista de aplicaciones que pueden o no pueden usar la cámara. Para videoconferencias Telmex, para Zoom Meeting, Action. Entonces, acá podría mover la configuración para permitir el uso de mi cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!